Saludos, buenas noches, aquí estamos un jueves más y nos ven en el estreno en esta tercera edición de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Tengo un pedazo de equipo femenino, que me está gustando a mí esto, en la tertulia. Son muchas las mujeres en esta isla que tienen muchas cosas que decir y eso a nosotros nos gusta. De todos los colores políticos, que eso está muy bien. A ver, primero, esta semana debe ser que, claro, como habíamos estrenado hace poco y tal, tengo que hacer un trabajo tremendo para que el ego no se nos suba, porque nos reconocen mucho por la calle y reconocen sobre todo nuestro trabajo, que es lo que a nosotros nos importa. Así que muchas gracias a todos ustedes y no pierdan la costumbre de conectarse a Canal 10 Televisión, que aquí les contamos las cosas que están cerquita. Bueno, hoy tenemos un programa, yo hoy he preparado cuatro temas, nada más, porque como sé que siempre se nos va el tiempo y nos vamos alargando, pues son cuatro temas. ¿Pero qué cuatro temas? Claro. Hoy hablamos, evidentemente, de toda la situación que están viviendo nuestros hermanos palmeros. Queremos hacer un análisis con un poco de distancia y lejos de lo que hemos visto durante toda esta semana en los shows televisivos de las cadenas nacionales. También tenemos que decir que hay que darse de vez en cuando un repasito a las lecciones de geografía, que aquí los canarios la mayoría no sabemos los ríos de la península. Y Palma, La Palma, Las Palmas, Canarias y Canaria, que es Gran Canaria, en realidad son cosas distintas. Entonces, vamos a ver si nos centramos en esto, porque los medios de comunicación no solo informan, sino que también forman. Entonces, recordemos eso, que eso lo estudian todos en la Facultad de Ciencias de la Información. Así que recordemos. Y después, como audiencia, igual debemos de empezar a exigir contenidos con un poquito más de calidad y no tragarnos todo lo que nos sueltan, porque con esto de La Palma hay algunos que están haciendo negocio en nuestro sector, ¿verdad? Y bueno, todo debe de ser compatible, pero el código deontológico está por ahí, que a veces no aparece, y la empatía, que es sobre todo lo que hay que tener, ¿verdad? Empatía con las 7.000 personas que han sido desplazadas en la isla de La Palma en estos últimos días. Nos cuentan desde el Instituto Volcanológico de Canarias que las erupciones pueden mantenerse al menos 84 días. En esta jornada de jueves, la noticia en La Palma es la ceniza que cae y hay preocupación por el abasto y el suministro del agua potable, ¿no? No solo para el consumo de la población, sino para todo aquel suelo cultivable que se ha quedado libre. Bueno, además sabemos, nosotros no somos geólogos, pero ya les decimos así a grosso modo, que la lava se está empezando a enfriar y entonces, en vez de continuar hacia adelante, lo que está haciendo es expandirse a los lados. Eso hace que cambie toda la previsión que se tenía sobre por dónde iba a ir la lava, que finalmente, aún, de momento, al menos mientras grabamos este programa, no ha llegado al mar. Bueno, y de casa vamos a hablar de la isla de Tenerife, que hay un montón de actualidad en esta isla, está la cosa calentita. Bueno, vamos a saludar ya a nuestras invitadas. A mi lado derecho, el izquierdo en sus pantallas, como cada semana, la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, ha tenido a bien estar aquí con nosotros en el Centro Hípico de Hidrocio Sanado. Saida González, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre tendré a bien estar con ustedes y compartir este ratito de noche o mañana o de tarde con todos los televidentes, porque la verdad que, bueno, la labor informativa que realizan es fantástica y, bueno, así van los datos de audiencia. Mira que me influyo otra vez. Muchas gracias, Saida. Eso es, entre otras, por contar con rostros como el tuyo, que opinan libremente y sin censuras en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. A nosotros nos encanta que también estés aquí. Bueno, me voy al lado izquierdo, así no vuelvo al realizador. Bueno, la de izquierdo mío, derecho para ustedes en sus pantallas. Hoy está, por primera vez, en la tertulia de Canal 10 Televisión, la aconsejala de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Guía de Isora por el Partido Socialista, Lorena Medina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer para mí estar aquí por primera vez y, bueno, siempre compartir con los medios es importante, intercambiar opiniones, posturas políticas. Yo creo que es el momento de esto y, además, estar encantada de las compañeras que están aquí también hoy. Exacto. A nosotros nos encanta que aquí haya un abanico de ideologías, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque al final eso es representativo de todos. Todos somos distintos y, bueno, cada uno se identifica con... En la distinción está el logro del éxito. Exacto. Aunque luego nos juntemos todos, ¿no? Esa es la infunción, juntarnos y lograr posturas comunes. Exacto. Muchas gracias, Lorena, por estar aquí con nosotros. Bueno, y a mi lado derecho de nuevo, aunque yo creo que se colocan en el centro. Yo siempre le hago la broma y ella nunca me la replica. Bueno, desde Icos de los Vinos viene hasta Estosures. Cori Llanes, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, saludar a todos y a todas las personas que nos ven desde casa, que nos escuchan. Y nada, un placer el poder compartir una semana más este ratito con ustedes y, además, con unas compañeras de Tertulia también interesantes. Exacto, que ustedes se conocían ya, ¿verdad? Porque, claro, en el poco las pasaban, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, yo creo que ya incluso el poder compartir estos espacios hacen que... Exacto, ustedes vayan coincidiendo, ¿verdad? Yo a veces, yo les voy a confesar una cosa, yo a veces junto a personas y luego me entero de las historias y digo, ¡ay, mi madre! Pero eso es una cosa de este programa, la concordia. Bueno, aquí podemos pelearnos, pero soterradamente. Siempre con educación. Muchas gracias a la Tertulia por estar con nosotros hoy. Bueno, los temas de hoy. Empecé yo comentándoles sobre la isla de La Palma. Bueno, a ver, les cuento datos. Más de 6.500 evacuados, o sea, casi 7.000 personas. Ya se cifran en más de 400 millones de euros las pérdidas en la isla de La Palma. Esto es importante para poder declarar a la isla como zona catastrófica y que las personas evacuadas y afectadas por esta erupción volcánica puedan acceder a recursos de emergencia, de ayuda. Tenemos que hablar también del papel de las compañías aseguradoras, del consorcio de seguros, etcétera, etcétera, que cambia si se declara la situación de desastre, ¿no?, de desastre natural. Bueno, también hemos conocido que la Unión Europea va a destinar fondos para la recuperación. Y sobre este asunto luego tenemos chascarrillos que son declaraciones de primer momento que nos han dejado todo así un poquito con los ojos abiertos. Bueno, vamos con Saida. Hablábamos, además, nosotros esta mañana en Despierta Tenerife con un compañero de los medios, un reportero gráfico, Moisés Pérez, que básicamente lo que nos hablaba era del drama humano y de cómo está viviendo esto la población palmera, que no están pendientes ni de las televisiones ni de las polémicas políticas ni nada de nada, de lo que están pendientes es de volver a recuperar su vida, de digerir todo este shock que están viviendo y por mantener la posibilidad de tener acceso al agua potable, que esta es una de las cosas que parecía a priori... que uno no piensa de primeras, ¿verdad?, pero se puede ver afectado. No vamos a comentar nada sobre las imágenes que hemos ido viendo porque todos las hemos visto. Es impresionante esa lengua de lava con cinco metros de altura arrasando con viviendas, llevándoselo todo por delante. Saida, ¿qué le contamos a nuestra audiencia en Tenerife y a los palmeros que viven en Tenerife, que en este momento están viendo Canal 10? En primer lugar, que esta tragedia que están viviendo nuestros vecinos palmeros es algo que no da lugar a temas políticos, sino a una unidad en la cual todas las instituciones, todas las instituciones que podemos ayudar a La Palma, ya sea desde el Cabildo de Tenerife, que en el pleno pasado emitimos una declaración institucional, poniéndonos a disposición todos los medios del Cabildo para que... De hecho han ido los medios del Cabildo, ¿no? Sí, bueno, ya estaban allí, eran los medios de Involcán y, bueno, pues todo lo que necesitan ponernos a disposición de ellos y así lo hicimos saber y lo trasladamos en una declaración institucional por parte del Gobierno de Canarias, pues lógicamente esa actividad no solo de apoyo, sino además de establecer la normativa necesaria para poder ayudar de la manera más rápida y eficiente posible también a los vecinos afectados. El Gobierno de España, por supuestísimo, que tiene que declarar la zona catastrófica y desde la Unión Europea son tantos los millones que se tienen que aportar a la isla de La Palma para poder sacar adelante y volver a recuperar una economía que no solo se va a ver dañada ahora mismo por los vecinos afectados directamente, ya sea por la pérdida de su casa o la pérdida de sus zonas de cultivo, sino que además las cenizas que van cayendo en otras zonas de cultivo de ese entorno también se van a ver muy dañadas, por lo tanto, bueno, pues esta terrible catástrofe que estamos viviendo en La Palma pues sinceramente queda mucho trabajo por hacer y ahí ya te digo que no cabe ninguna ideología política. Nos contaban esta mañana en la radio, en el Despierta Tenerife, que Vodafone va a garantizar la conexión de datos en la isla de La Palma que en principio no ha habido ningún corte eléctrico hasta este momento pero efectivamente lo del agua puede ser un problema y lo de las superficies de tierra cultivable también porque hay que tener en cuenta que en la economía de La Palma hay un gran peso del sector primario. Bueno, vamos con Lorena. Lorena, además ustedes desde aquí a Dizora siempre ven algo de Los Picos de La Palma y de La Gomera. ¿Qué le contamos a la gente? Sí, bueno, yo lo que comentaba la compañera del PP me sumo a sus palabras. Aquí no cabe ideología política ninguna, sino solidaridad. Se está viendo por todos los habitantes de Canarias, concretamente yo en mi municipio. La gente tiene muchísimas ganas de participar y de apoyar en especie, económicamente y estamos también canalizando de manera organizada a todos los municipios de Canarias para ver de qué manera se ayuda y de qué manera más eficiente. Igual hay que organizar los productos que realmente necesitan para que sea efectiva esa ayuda. Ahora mismo no solo el cultivo, que es una de las actividades principales de La Palma, el sector platanero y además está ubicado en esa zona, las viviendas, sino también negocios. Ayer veíamos imágenes como arrasaba restaurantes, supermercados y demás que hay gente que no solo se va a encontrar con que su casa ya no está, sino que con el negocio que estaba abajo, en los salones de su casa, tampoco va a estar. Entonces, bueno, es una situación complicada, es un escenario complicado donde hay que buscar alternativas de manera común, a corto, a medio y a largo plazo. Muy bien, sondeamos la opinión de la consejera de Coalición Canaria en el cabildo de Tenerife, Corillanes. ¿Qué le decimos a los palmeros que viven en Tenerife? ¿Qué le decimos a los palmeros que están en La Palma y que nos verán dentro de un tiempo? Bueno, yo creo que en esta situación está claro que son palabras de apoyo. Yo creo que no existe una palabra que defina tanto dolor, tanta angustia, lo que hemos vivido. Yo la verdad es que no creo que no haya una persona que no conozca a alguien o que lo esté sufriendo, porque la verdad es que la palabra es una tragedia. La cuestión es que valoro muchísimo la respuesta ciudadana que está dando Canaria en todos los sentidos. Muchísimos sectores, desde los bancos, notarios. Bueno, la solidaridad ha sido desbordante, puesto que ayer escuché a la concejal de los llanos decir que por favor parara porque tenían que clasificar. Yo creo que eso es un ejemplo en el que la parte política tiene que tomar, coger y arrimar el hombro y unirnos todos. Yo creo que en situaciones como esta se sale de los ayuntamientos la competencia, del propio Cabildo, incluso yo diría que hasta del gobierno de Canarias, que esto ya también es una cuestión del gobierno de España y de Europa. Además, calcular todos los daños es una tarea ahora y que, claro, afecta en todos los sentidos. Yo creo que mis palabras de apoyo a muchos palmeros que viven aquí, pero sobre todo a la gente que lo está pasando mal. Exacto. Bueno, y sobre el tratamiento mediático que hemos visto en estos días, ¿qué podemos decir? Yo le daba un viaje a mis compañeros, ¿no? Pero bueno, es que lo de la autocrítica forma parte de nuestro ADN. ¿Ustedes se han sentido molestos o molestas? Eso sí que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Hemos estado en cafeterías, tal, donde ha estado la televisión puesta y el comentario generalizado es, pero qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, porque hacen espectáculo con esto, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿no? No piensan en la situación real que está teniendo la población en La Palma. ¿Ha sido adecuado el tratamiento que hemos dado, Cori? Vamos, para nada. Yo creo que, por un lado, los medios locales, los medios de aquí, desde un primer momento han dado la talla en un momento en el que es informar, pero sí que es verdad que a medida que pasan los días, las horas, yo he visto situaciones en las que poco menos, o sea, la intimidad de las personas, se ven afectadas porque yo creo que van como... Madre mía, voy a decir algo. Yo ayer veía a Lidia Lozano metiéndose en una casa, en La Palma, así por la cara, o molestando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Es horroroso. Hasta dónde la frontera del espectáculo, de la información, ¿no? Y luego, después, que tocan temas que a lo mejor no son para hablarlos en este momento. Ahora no es el momento de saber si estaban informados o no, si se pudo hacer más... O sea, habrá que hablar de todas esas cosas. ¿De por qué se construye? Vamos a ver si es que el territorio canario es todo volcánico, ¿dónde vamos a vivir, mijo? Yo pongo en valor un meme que sacó dando chola en el que decía ¿Por qué construye donde llueve, no? En una parte de la península. Exacto. O no es por nada, o sea, yo le doy un aplauso a la alcaldesa de Los Llanos, a Noelia, la contestación que le dio a Risto, porque además, o sea, hablaba de especulación. Y es verdad que hay una cosa interesante y es que ahora es el momento en el que estamos todos y que cuanto pasa el tiempo muchas cosas se olvidan, pero es que las formas hay que cuidarlas también en estos momentos de crisis donde las personas lo están pasando mal. Muchísimo. Donde la mayoría de nosotros hablábamos también en el despierto de Tenerife con una psicóloga del Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de psicología, destacada allí, miembro del grupo de intervención en emergencias y situaciones de catástrofe, y lo que nos decía es que ellos lo que notan es que la población está todavía, ni siquiera han entrado en shock, ni siquiera han entrado en shock, están todavía digiriendo la situación en la que están una semana después, no? Y que sí que vamos a tener... ¿Tres días? Tres días. Sí, bueno, en realidad sí, llevamos tres días fuera, claro. Exacto. Que estos efectos psicológicos los vamos a ver a largo plazo y que tendremos que estar muy pendientes de la salud mental de todas estas personas porque es más que probable que sufran shocks y estrés postraumático, que esto es más grave de lo que pueda parecer porque el estrés postraumático te inhabilita en un montón de aspectos de la vida cuando no lo has podido encausar y no has tenido la ayuda suficiente, no? Pero yo estaba hablando del tratamiento mediático. Zayda, tú has visto algo de tela, has escuchado algo de radio, has leído. La prensa va más tal, la radio también es otra cosa porque es información al minuto, pero en la tele se nos ha ido la prensa un poquito, no? Estamos hablando de determinados programas, o sea, de determinados programas y de determinados presentadores que están intentando hacer de la tragedia de La Palma un circo, no? Y entonces da mucha vergüenza, gente, y mucho asco, sinceramente. Eso es lo que nosotros hundeábamos. Asco, asco, lo que da es asco ver cómo se toma tan analigera el dolor y el sufrimiento de nuestros vecinos cuando por ignorancia o por estupidez, sinceramente no sé cómo calificarlo, no? Ves cómo alguien está haciendo el ridículo, haciendo preguntas imbéciles o buscando la miseria dentro de la noticia por tener un poco más de audiencia y sinceramente me da muchísimo asco, o sea, es que no puedo definirlo de otra manera. Sí, ahí yo les digo que el código deontológico de esta profesión lo deja todo eso muy claro y que, bueno, uno antes de lanzarse a publicar algo o a decir algo tiene que pensar en las consecuencias que eso va a tener y en a quién afecta y de qué manera afecta. Tú no puedes por una información destrozarle la vida a nadie, no? Bueno, ahí tienes que sopesar el interés público con el interés privado, no? De la empresa de tener audiencia y por lo tanto ingresos publicitarios. Estamos al final de este primer bloque, madre mía, como se nos ha ido ya. Falta Lorena. Pero me faltaba Lorena. Lorena, tú cómo has visto este tratamiento mediático que se ha dado? Coincido con lo que han comentado las compañeras. Yo creo que lo primero que las personas tenemos que tener claro es la empatía como personas y luego en el ámbito profesional, en el ámbito periodístico más todavía. En este caso estamos tratando situaciones personales donde la incertidumbre está copando todos los pensamientos presentes y futuros de las personas que han sufrido daños de manera directa. Entonces es muy difícil hacer una pregunta en cualquiera de los sentidos. Es muy difícil incluso ponerse en el lugar, aunque seamos empáticos, de lo que todas estas personas pueden estar sintiendo, como hablábamos antes, negocios, viviendas. Solo habiendo pasado una catástrofe, no quiero decir volcánica, pero habiéndote quedado en la calle con lo puesto y la mudita y el perro, entiendes lo que está pasando. Yo he visto en estos días en redes imágenes, además, que no me parece tampoco oportuno publicarlas en este momento, ni en un momento posterior. O sea, imágenes de la gente con determinadas facciones y determinadas muestras de sentimientos complicados en la cara saliendo con lo que podían en las manos de sus casas. O sea, son momentos en los que lo que hay que hacer es dejar la cámara y ayudarlos a sacar todo lo que pueden de sus viviendas, creo yo. Más que retratar un momento tan difícil como este, que es salvar lo que se pueda. Exacto. Y claro, no se sabe cuánto tiempo tienes para salvar lo que es. Sin embargo, sí felicito el trabajo que está haciendo la Televisión Canaria de Información, tanto para los propios palmeros que se están enterando muchas veces de lo que está pasando con su barrio, con su casa. Ahí, como con los demás vecinos de las otras islas que estamos viendo, como si el volcán se intensifica, sino que ya pasó en estos días, se intensificó la actividad magmática. Entonces, yo ahí sí agradezco el trabajo de la Televisión Canaria que está haciendo pulcro y que además están sufriendo también problemas con los directos porque pasa cuando están trabajando en primera línea de combate. Pero creo que hay otros medios a nivel nacional también que tienen poca sensibilidad con lo que está pasando y también con la información que deben tener de las Islas Canarias. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hemos construido ahí? ¿Por qué no lo hemos hecho? La lejanía que tenemos también con la península, que estaban preocupados a ver si las cenizas llegaban allá. No sé, me parecen cosas ridículas. Y la nube de dióxido de azufre. Efectivamente. Estaban muy nerviosos con eso. Entonces, bueno, yo creo que hace falta muchísima más empatía en este mundo y parece que toda esta crisis sanitaria que hemos vivido nos la iba a traer, pero todavía falta muchísimo por aprender. Tenemos nosotros un papel pedagógico tremendo que hacer y cuando yo tengo que informar de algo de Albacete, que está relacionado con Tenerife, intento hablar con compañeros de Albacete para que me cuenten cuál es la realidad. Lo dejo ahí, a ver si aviso navegantes. Bueno, que nos vamos al primer bloque de Publi. Madre mía. Enseguida volvemos con más en esta tercera edición de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. ¡Gracias!